¡Suscríbete al canal! Como siempre, hacer un recorrido por toda la región villareña de Cuba Central, desde el noreste hasta terminar en el Escambray. Nosotros de nuevo vamos a visitar diferentes tipos de paisajes y en cada paisaje darnos cuenta de que la geología, las rocas y la estructura geológica van a determinar ese paisaje. Aquí ustedes pueden ver que vamos a partir de Turiguano, pasaremos por Punta Alegre, por la llanura norte de la región central y después nos adentramos en una serie de montañas a las alturas del norte de la villa que se llaman así, donde están las sierras de Meneces, las sierras de Jatibonico. Vamos a pasar por unas alturas serpentiníticas y de rocas ofiolitas que mencionamos ahora, rocas del fondo oceánico que dan un relieve y una vegetación distinta. Y así nos extenderemos en las rocas volcánicas, rocas sedimentarias, verán que hay una variedad de paisajes y rocas que vamos a visitar. Pasaremos sobre Mabugina y por fin terminaremos un recorrido muy interesante por dentro del Escambray. Vamos pues a correr este video y disfrutar de estos hermosos pasajes de nuestra hermosa isla. Ahí empezamos en Turiguano. Estas son las alturas de Punta Alegre. Las rocas estas son muy antiguas porque son yesos y sales que se formaron en el Caribe que colindaba con el Atlántico Central. Cuando el Atlántico se fue formando y avanzando hacia el sur, pues se generaron una serie de depósitos de sales, tanto anidita como yeso como sal gema que es la que se usa para sal de comida y para obtener coloruro de sodio. Y aquí están los restos de aquel antiguo océano o lengua de océano que después sería el Caribe. Están en estas alturas de Punta Alegre. El relieve se ve un poco abrupto porque hay bloques de calizas, bloques de rocas más resistentes en una matriz de yeso. Y por eso ustedes ven como si fueran irregularidades en el paisaje. De aquí se extrae yeso y se extraen otras materias que en el prima. Estas rocas originalmente eran del jurásico. Sufrieron una emersión, brotaron a la superficie como una pasta en el minoceno apenas hace 20, 25 millones de años y después volvieron a crear el paisaje actual ya hace apenas un millón de años. Es decir que han tenido una historia bien compleja. Aquí estamos en la llanura del norte de Cuba Central. Son zonas bajas. Las rocas que componen estas llanuras son calizas. Aquí hay aguas subterráneas. Y por supuesto, pues hay poco levantamiento debido a que el relieve es extremadamente llano. Ya empezamos a entrar a las alturas del norte de la villa. Estas son elevaciones longitudinales que van de noroeste a sureste. Y están compuestas principalmente por calizas y rocas cilicias formadas por caparazones de radiolarios. Son rocas del mar, del mar profundo algunas de lo que era el antiguo Caribe. Estas son sierras que están asociadas a valles. Y muy a menudo entre la sierra y el valle pasan superficies de antiguas vallas. No están activas muchas de ellas hoy en día, pero generan de todas maneras un relieve. Aquí estamos viajando de norte a sur, por eso vemos las crestas alineadas a lo largo de... Como profundizando en la pantalla. Observe que hay mucha vegetación a pesar de que estas imanes se tomaron en el 2005. Debido a que las calizas generalmente conservan una gran humedad. Sin embargo, cuando pasamos ahora a este relieve de serpentinita, pues vemos una vegetación más rala. Parte por la sequía, parte porque es un suelo pobre y por tanto genera una vegetación muy peculiar. Aquí continuamos nuestro movimiento hacia el sur. Y entonces entramos en el campo de rocas sedimentarias. Ustedes ven que son alturas redondeadas. Son rocas del eoceno, oligoceno, es decir, tienen entre 60 y 40 millones de años de antigüedad. Y comenzamos con el relieve de las rocas volcánicas. Las rocas volcánicas tienen un relieve, una textura muy gruesa. Porque son distintas composiciones y entonces reflejan como una superficie muy rugosa. Nosotros vamos a ver una variedad grande de estos paisajes. Y se debe a que los mantos de lava, las rocas intrusivas, pues tienen diferentes texturas, diferentes resistencias a los agentes del intemperismo. Y entonces muestran un relieve muy rugoso y realmente muy simpático. Ahí pueden ver un gran montículo de roca volcánica, de brecha volcánica, que está cerca del fomento casualmente. Estos relieves también se ven en Camagüey, donde hay rocas del mismo tipo. Y las partes que tienen el relieve más suave, pues son generalmente rocas piroclásticas, es el producto de volcanes explosivos, que producen una roca fina que se disuelve, se erosiona más fácilmente y no deja los picachos eso. Pero en cuanto entramos en el campo de las lavas, pues aparecen esos superficies regulares en el paisaje. Ahí la pueden ver, inclusive en la alteración redondeada, forma figura redondeada, porque son rocas granulares. Esto lo vamos a estudiar en el futuro en gran detalle, pero ya para que usted tenga una idea de que las rocas granulares generalmente generan, o perdón, dan lugar a estas elevaciones redondeadas. Observen el carácter irregular de la superficie de las rocas volcánicas. Estamos en la región central de Villa Clara, y por supuesto muchas rocas volcánicas que tienen una gran antigüedad en ese lugar. Aquí tenemos unas calizas, estas calizas marcan el final del vulcanismo. Tienen alrededor de 70 millones de años de antigüedad, y en ese momento cesó el vulcanismo en estas antiguas islas volcánicas. Y bueno, nos acercamos al escambray. Ya estamos en la periferia del escambray, donde les decía que se encuentran rocas de alta temperatura. Son así llamadas anfibolitas. Hay una variedad de rocas, pero en general domina más anfibolitas. Y son rocas oscuras, muy densas. Tendremos oportunidad de verlas en su momento. Y generan un relieve que ustedes ven muy regular, más bien redondeado, porque son rocas granulares. Y ya les decía que dentro del escambray, pues existe un conjunto de rocas distintas, que ven una cresta. Es decir, cambió completamente el tipo de paisaje. Dentro del escambray se encuentran esquitos y mármoles, principalmente rocas metamórficas, en este caso de alta presión. Y en el paisaje, pues hay sierras tipo cuchillas, alturas de diferente tipo. Y en los casos de las calicias, o los mármoles en este caso, pues se encuentra una morfología que se quiere recordar a la Sierra de los Órganos o la Sierra de Grillo que vimos en La Habana. En este momento estamos sobre un relieve de esquitos. Cuando se ven superficies planas, son planos de estratos, planos de capas, o planos de superficie de esquitosidad, sobre las cuales hablaremos posteriormente. El escambray tiene un relieve extremadamente complicado. Ahí pueden ver las formas de crestas, de facetas angulares, propias de las rocas que tienen una estructura interna de capas, como los esquitos. Y la forma redondeada cuando se trata de rocas granulares. Aquí estamos otra vez viendo un poco de las rocas de Mabugina. Y entramos de nuevo en el escambray. Hicimos como una especie de loop por la parte norte y ahora vamos a entrar a atravesar el escambray. Y en el fondo tenemos en color blanco los mármoles. Pueden ver, los mármoles, siempre esas rocas se ven en color blanco. Mármoles, huequitos, calcáreos. Y el relieve, que ya tiene una característica distinta, porque ahí aunque son rocas cristalinas, muy densas, hay grietas y por tanto se forman cuevas. Cuevas a veces muy grandes. En el escambray se encuentra la cueva más alta de Cuba, es decir, que está a mayor altura. La estalactita más grande de Cuba, es decir, que es una estalactita más grande de Cuba. Y así hay una serie de cualidades peculiares, de tipo de cavernas y cavernosidad, incluso en los mármoles. Pero observen aquí las crestas que les hablaba, el tipo de morfología de crestas, determinada por una estructura planar, por planos, en este caso de esquistosidad, dentro de las rocas. Y un paisaje típicamente mogotóide. Para ese mogote, observen los valles intramontanos típicos de los derrumbes que generan las cavernas. Y aquí, pues, este paisaje, si ustedes recuerdan la clase de La Habana, pues se parece mucho a la Sierra de Grillo. A las imágenes que vimos de la Sierra de Grillo. Y algunos aspectos de la Sierra de los Órganos. Estas superficies redondeadas, y estos paisajes de hoyos intramontanos, como ya les decía, con numerosas cavernas a distintas alturas. Y con una vegetación muy verde, a pesar de que estamos en plena sequía, en el 2005. Y ese es el radar del Pico San Juan. Y por último, después de ver todo este paisaje de rocas metamórficas, pues quería comentarles que si bien dentro del marco de los mármores se encuentran rocas que absorben toda la humedad, y por tanto toda la lluvia, y forman el sistema este de cavernas, en otras regiones, ahí tienen otra vez el Pico San Juan, con su típico estructura de mogote. Pues en otras zonas del Escambray, donde no están estos mármores, se pueden construir excelentes presas, como esta, la del Anabanilla, que contiene cantidad de agua, debido a que los esquitos generalmente son impermeables. Bien, hemos terminado este interesante recorrido por la región que estamos estudiando. Y ustedes se verán percatados de que existen diferentes tipos de rocas, diferentes paisajes, una colección que recoge como la historia del Caribe, incluso parte de lo que fue el final de Pangea. Todo esto, la formación, parte del Atlántico, una gran variedad de eventos paleogeográficos y rocas que lo caracterizan. Gracias. 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 Gracias.